Bendiciones apreciados amigos, les saluda el pastor Arnaldo Cruz, qué gusto para mí poder acompañarles y ser uno de los oradores de esta semana superando de la Universidad Adventista Colombiana. No nos detiene ni el coronavirus ni nada de bendecir a nuestros estudiantes, a nuestra comunidad estudiantil de la universidad. Por eso estoy súper contento y emocionado de ser parte de este lindo proyecto, extrañando las arepas, los buñuelos, las empanadas. Pero bendito sea Dios, un día voy a regresar nuevamente para poder compartir estos platos sabrosos colombianos allá en Medellín. Vamos a orar y vamos a invitar a nuestro Dios para que sea parte de este lindo momento que vamos a tener al abrir la palabra del Señor. Oramos, querido Dios y Padre Eterno, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque por encima de las crisis, de las situaciones, de las pandemias, de los problemas y el desempleo que estamos enfrentando o de la crisis financiera, podemos superarnos solamente con la ayuda del Dios Todopoderoso. Queremos abrir tu palabra y encontrar gozo, paz, restauración, vida, esperanza, sanidad, libertad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, inicialmente tome su teléfono celular un momentito y avísele a los 5,000 chismosos que le siguen la vida a usted a través de las redes sociales, sea de Facebook o de YouTube. Y comparta este link con ellos para que ellos también puedan superar sus tragedias, superar sus crisis, superar su depresión, superar su pasado y superar sus malas decisiones. Muy bien, cuando nosotros hablamos de superación, normalmente la sociedad nos ha enseñado a nosotros a superar al compañero de trabajo, a superar al amigo que tenemos, a superar a los compañeros de la escuela, a superar a los compañeros de trabajo con los cuales nos desenvolvemos, a superar al hermano de iglesia o al líder de la iglesia, o a superar en las notas al estudiante que está tomando la clase junto con nosotros. Y ese concepto no es necesariamente malo. El gran problema es este, que a la cima no se llega superando a los demás, a la cima se llega superándote a ti mismo. La mayoría de nosotros queremos superar a otra persona sin darnos cuenta que el peor obstáculo que tenemos nosotros en la vida soy yo mismo, que el peor obstáculo que me impide a mí alcanzar mis sueños soy yo mismo, que el obstáculo que no me deja a mí ser feliz completamente soy yo mismo. Por lo tanto, cuando hablamos de superación, tenemos que reconocer y entender que llegó la hora de ya no superar a otra persona, sino superarme a mí mismo, que yo sea mejor que ayer, que yo sea mejor que la semana pasada, que yo pueda en mis cualidades académicas, que pueda superarme en mis cualidades de temperamento, que pueda superarme en mis sueños, que pueda superar mis malas decisiones del pasado, que pueda superar las tristezas o los capítulos no cerrados anteriormente, o superar una relación tóxica que la cual tuvimos. Nosotros tenemos que superarnos a nosotros mismos y Dios nos invita e invita al ser humano cada día a superarse a sí mismo. Y Dios está dispuesto a poder ayudarlo, pero no se sale adelante celebrando éxitos. Y este es uno de los problemas a través de los países que voy visitando y las conversaciones que tengo con jóvenes, con empresarios, con dueños de negocios, con hermanos de iglesia. Es que siempre se quedan ahí, se quedan celebrando el éxito. Oh, me casé. Gloria a Dios. Oh, salí bien en esta nota. Gloria a Dios. Y el problema de eso es el siguiente, que cuando usted se la pasa celebrando, entonces no se da cuenta que la celebración muchas veces nos detiene, que la celebración muchas veces nos estanca. Hay gente que celebraron hace 20 años que el esposo le dijo te amo. Y como no se lo ha dicho ya más de ahí, entonces se han quedado con el recuerdo de hace 20 años y no superan lo que está pasando ahora. Una señora viene y me dice, pastor, por favor, hable con mi esposo. Mi esposo, nos casamos hace 14 años y ese hombre no me dice nada bonito. Ese hombre ya no es romántico, ya no es detallista. Cuando éramos novios, ya nada de eso. Ese hombre parece que se desapareció y pareciera que yo estoy casada con otra persona, me dice la señora. Pero me dice entonces, le añade algo más a la información que me da. Hable con él, pero no le diga que yo le dije. Ahora, ¿cómo puedo yo ir donde ese hombre y decirle, mira, tú sabes que un pajarito me dijo. Yo no puedo decirle eso. Y entonces lo conocí en una reunión que tuvimos y allí comenzamos a conversar. Y le digo, mire, ¿cuántos años tiene usted de casado? Oh, pastor, yo tengo 14 años de casado. Wow, lo felicito. Yo también recuerdo que tenía en ese tiempo unos 10 años, 8 años de casado. Le digo lo felicito porque realmente uno mantener un matrimonio 14 años no es tan fácil. Yo recuerdo, le digo yo, y ahí saco lo que me dijo la señora. Le digo, yo recuerdo cuando yo le decía palabras bonitas a mi esposa. Te amo y todo eso. Y me imagino que usted también lo está diciendo porque ahora que ahora que la mercancía es mía, entonces ahora con más ánimo yo debería seguirle diciendo cosas bonitas. Y el hombre que era manso, pero no era menso, me dice un momentito, pastor, un momentito. Mire, hace 14 años que yo me casé con mi esposa. Y hace 14 años que yo le dije que la amaba. Y yo soy un hombre de una sola palabra. ¿Qué significa esto, querido? Significa que este hombre se quedó celebrando el te amo de hace 14 años y no se da cuenta que no se sale adelante ni en el matrimonio, ni en los estudios, ni en las finanzas, que no se sale adelante con los sueños, celebrando éxitos, sino superando fracasos. Escriba conmigo ahora, tome su teléfono un momentito, tome su computador, si lo está viendo frente al computador, al lado de la radio o allí frente a su televisor. Y escriba en el chat que está aquí abajo, escriba lo siguiente. Voy a superar este fracaso. Escríbalo ahora. Yo quisiera saber quién es la primera persona que va a escribir allí en el chat. Voy a superar este fracaso. Es más, yo quiero invitar 34 personas que están viendo la transmisión ahora mismo, que escriban esta frase. Voy a superar mi fracaso. No tiene que decir cuál es, si fue un fracaso académico, si fue un fracaso matrimonial, si fue un fracaso de un noviazgo que tuvo, si fue un fracaso de una mala decisión que tomó en el pasado o un mal negocio que hizo. Escríbalo allí, pero escríbalo creyendo. Yo ya no solamente voy a celebrar mis éxitos, voy a superar mis fracasos. Ahí está la primera persona. Gloria a Dios. Ahí está cuatro personas. Ahí está. Bendito sea el Señor los que están escribiendo. Voy a superar mi fracaso, porque en la vida, para yo poder salir hacia adelante, tengo que cerrar capítulos pasados, aún sean positivos o sean negativos, y tengo que salir adelante con la ayuda del Dios del cielo. Porque hay que entender esto. Tú no eres lo que logras. Tú eres lo que superas. Vuelvo y repito, familia. Tú no eres lo que logras. Tú eres lo que superas. Por eso, la Universidad Adventista Colombiana, la UNAC, allá en Medellín, ha preparado esta semana para que entiendas que tienes que superar muchas cosas. Y una de las cosas que nosotros tenemos que superar se llama el pecado. El pecado nos ha dañado. El pecado nos ha deteriorado. El pecado nos ha hecho sentir miserables. El pecado nos hace sentirnos fracasados. El pecado nos hace sentir que Dios se olvidó de nosotros. Y cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer conmigo, es entender primero que Dios no me ve ya como pecador. Dios me ve como hijo del cielo. El problema mío es que yo me sigo viendo como ese adúltero. Que yo me sigo viendo como esa persona que se acostó con el novio o con la novia. Que yo me sigo viendo como ese ladrón. Que yo me sigo viendo como ese mentiroso. Que yo me sigo viendo como ese engañador. Que yo me sigo viendo como esa persona que cayó viendo pornografía. Que yo me sigo viendo como esa persona que si la gente supiera quién yo soy, la gente no tiene que saber quién tú eres. El que lo sabe es Dios. Y no te ve como pecador, sino que te ve como heredero del reino de los cielos. ¿Sabe? Una persona especialista en moda, muy conocido en República Dominicana, es dominicano, se llama Oscar de la Renta. Oscar de la Renta en todo el mundo. Sus vestuarios son muy famosos y muy conocidos y muy costosos, por cierto. Y Oscar de la Renta escribió una frase un día que a mí me impactó. A mí me impresionó mucho. Porque la mayoría de la gente dice, bueno, aquí estoy con esta ropa diseñada por Oscar de la Renta o por Gucci, por esas compañías famosas de vestuario. Y Oscar de la Renta escribió un día lo siguiente. La mejor manera de vestir es cuando notan primero a la persona y luego la ropa. ¡Wow! Por lo tanto, ¿por qué me impresionó esta frase? Me impresionó esta frase porque nosotros siempre vivimos en base a, no, la gente me va a querer si yo utilizo ropa cara. La gente me va a dar importancia si trabajo para una compañía reconocida. La gente me va a dar valor si tengo un carro de último modelo o si tengo un doctorado o una maestría. Y ahora me doy cuenta que el valor mío no me lo da la ropa, el trabajo, si puedo viajar o no puedo viajar, si saqué buenas calificaciones o no. Mi valor ya me lo dio el Dios de la salvación. Entonces, mi hermano, sacúdase, sacúdase, óigame, sacúdase y supérese, supere ese pasado, supere esa mala decisión, supere ese dolor, supere esa tragedia, supera ese pecado. Porque tu valor no te lo da que ahora tú puedes cantar en la iglesia, que ahora tú eres una persona reconocida públicamente como alguien, un ungido del Señor, una persona espiritual. No, Dios no solamente le da valor a los que han sido siempre espirituales. Dios también le da valor a aquellos que han caído, a aquellos que se han vestido con malas ropas. Dios también los declara importantes. Ok, antes de ir al texto bíblico, entienda conmigo tres cosas. Tres conceptos que los psicólogos entienden que debe hacer una persona. Tres pasos que los psicólogos recomiendan que el ser humano debe hacer para poder seguir hacia adelante en su vida. Si usted le gustaría seguir hacia adelante en su vida, escriba sí. Si usted no quiere seguir adelante de su vida, que está aburrido, que ya no encuentra ningún sentido, que está trancado con esta cuarentena, entonces escriba no, porque esto no es obligado. Pero si usted quiere volver a soñar, si usted quiere volver a seguir sus estudios, si usted quiere levantarse de ese fracaso, si usted quiere ahora sacudirse de esos dolores que ha experimentado y vencer en el nombre de Jesucristo, tiene que hacer tres cosas. Número uno, aprende a conocerte. Conócete. Mira tus límites. También identifica tus virtudes. Evalúa tus puntos débiles. Evalúa también tus puntos fuertes. Para que tú sepas cuál es tu columna más débil, que es por donde el enemigo de las almas, el diablo, la serpiente antigua, Satanás, el que nos hace la vida imposible, va a ir a atacar primeramente. Si tú sabes que tu debilidad son las mujeres, entonces tú no te puedes quedar solo con la novia tuya. En un lugar oscuro, en una casa, solos, porque esa es tu debilidad. Entonces el enemigo se va a aprovechar, porque el problema es este. El diablo nos conoce más a nosotros que nosotros mismos no nos conocemos. Él sabe por donde atacarme. Si usted sabe que el enemigo, que tu debilidad es la pornografía, tú no puedes quedarte solo a las 11, 12 de la noche. Allí, bueno, ya no tengo nada que hacer, ya terminé mis tareas. Vaya, acuéstese una vez, porque si te quedas despierto, el diablo va a poner en tu mente www.sinvergüenza.com y vas a volver a caer. Si tú sabes que tu debilidad es la boca de cocodrilo que tú tienes, que cada vez vive humillando a la esposa, que humillas a tus hijos, que humilla a tus compañeros de trabajo, que eres chismosa, criticona, bochinchera, y tú sabes eso y te conoces, cuando tú quieras entonces comenzar a chismear o a criticar a otra persona, muérdase la lengua o váyase para su casa y habla usted solo en la pared y así no ofendes a nadie. Por eso yo tengo que aprender primeramente a conocerme. Pero si doy el primer paso y no doy el segundo, fracasé. ¿Cuál es el segundo paso? Acéptate. O sea, hay gente que no acepta que es débil. Hay gente que no acepta que tiene una debilidad. Hay gente que no acepta que necesita cambiar su vida. No, si a mí me quieren, que me quieran así, porque yo soy así, el que me quiera, que me quiera así. A veces nosotros somos tan ligeros en decir cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted dice esa frase que se ha hecho muy popular, el que me quiera, que me quiera así, porque a mí no me cambia nadie. Oiga lo que usted está diciendo. Usted no está diciendo que el que me quiera, que me quiera así. Cuando usted dice a mí no me cambia nadie, usted lo que está diciendo realmente es Dios ya no tiene poder para cambiarme. Ese es el problema. Yo tengo no solamente que conocerme, yo tengo también que aceptarme y entonces voy a dar el tercer paso. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso, familia, es supérate. Tú no puedes quedarte estancado, perdón, donde estás. Tú no puedes quedarte allí en el mismo lodo, ensuciándote más cada vez y rebalándote en lo mismo. No, tú tienes que salir adelante con la ayuda del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Dios está dispuesto a ayudarte para que te conozcas. Dios está dispuesto a aceptarte y ayudarte a que tú también te puedas aceptar porque es la única forma que vas a poder lograr para poder superarte. Pero también te dice, óyeme, supérate, vamos, no te quedes allí celebrando esa tristeza, allí sufriendo ese problema. No, no, no. Levántate, sacúdete y vamos para adelante en el nombre de Jesús. ¿Por qué menciono esta frase? Porque al abrir el texto bíblico, y vamos a ver ahora mismo, tome su Biblia un momentito, allí yo también voy a tomar la mía. Al abrir el texto bíblico ahora, tómela conmigo un momentito, en el libro de, a ver, Mateo, capítulo 16, encontramos un detalle interesante en la historia de hoy. Jesús viene donde los discípulos, dice Mateo, capítulo 16, versículo 13, en adelante lo siguiente. Jesús viene y le hace una pregunta a los discípulos, y le dice allí en el versículo 13, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Oh, unos Juan el Bautista, oh, otros Elías, otros Jeremías, y otros, algunos de los profetas que se ha levantado. Y Jesús vuelve y pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque para yo poder superar mi pecado, no puedo superarlo con la opinión que tienen otros de Dios. Es la opinión que yo tengo de Dios, lo que yo he conocido del Dios del cielo. ¿Cuánto usted conoce al Dios Todopoderoso? Y Él dice, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Nadie contestó, Pedro solamente. Y dice Pedro, versículo 16 de Mateo, capítulo 16, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús entonces le respondió, Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y este es uno de los peores pecados que puede hacer el ser humano. Para mí, el peor pecado es usted creerse la gran cosa. Porque cuando usted comienza a creerse la gran cosa, usted deja de lado a Dios. Jesús le dice a Pedro, Pedrito, óyeme, te usó el Espíritu Santo. Y Pedro dice el libro deseado de toda la gente que comenzó a mirar a los otros como diciendo, yo no sé ni para qué el Señor cuenta con ustedes si Él conmigo puede sacar el mundo hacia adelante. A veces nosotros nos creemos que somos los únicos pastores que podemos predicar la verdad. A veces me encuentro con hermanos de iglesia que dicen, si a mí no me ponen primer anciano de la iglesia, se va a caer la iglesia. Usted es un loco. A veces me encuentro con administradores de instituciones que dicen, después que yo llegué, esta institución ha progresado. Después, yo soy el mejor maestro, dicen los muchachos de la institución. Cuando uno comienza a creerse la gran cosa, saca a Dios de la fórmula. Y es necesario que usted supere esto. Nosotros no somos grandes. El grande es Cristo Jesús. El único que te va a sostener, el único que te va a ayudar, el único que te va a bendecir es el Dios de la salvación. Y Pedro comenzó a mirar a los otros con discriminación. Y Jesús le dice un día, Pedro, tú me vas a negar, Pedro. Y Pedro, entonces le dice, Señor, yo nunca te negaré. Y cuando usted va al libro de San Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 58, dice, más Pedro le seguía de lejos cuando se llevaron a Jesús preso. Porque Pedro dijo, yo prefiero que digan, aquí corrió, y no aquí Pedro murió. Porque nosotros, cuando llega la prueba y la dificultad, se nos olvidan los textos bíblicos. En momentos, cuando estamos en libertad, oh, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. Salmo 4, 8. Cuando estamos en libertad y en sanidad, oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No importa la situación que esté enfrentando, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo capítulo 3, 23, versículo 4. Y cuando entonces venimos y decimos, no, yo estoy tranquilo con Dios, porque dice el Salmo 91, este, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los impotentes. Salmo 121, versículo 1 y 2, haceré mis ojos en los montes, donde vendrá mi socorro filipense, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pareciera ser que cuando vino ahora la cuarentena, que cuando vino ahora la crisis, que cuando vino ahora el desempleo, que cuando vino ahora el contagio del coronavirus, que cuando vino ahora la enfermedad, que cuando vino ahora la depresión, que cuando vino ahora la crisis matrimonial, que cuando vino ahora la crisis de noviazgo, que cuando vino ahora la mala calificación de la escuela, se nos olvidaron los versículos, familia. Ese es el problema que nosotros seguimos a Dios solamente cuando nos conviene y no cuando lo necesitamos solamente. Debemos seguir a Dios todo el tiempo, dice el texto bíblico. Y Pedro lo seguía de lejos. Y él dijo, no, yo nunca te voy a negar. Y allí mismo aparece en el texto bíblico, a partir del versículo 73 del capítulo 26, que viene alguien y dice, oye, tú eres de Jesús, porque yo te he visto con él. No lo conozco. Viene otra persona. Oye, tú eres de Jesús, porque tú, tú has, eres Galileo igual que él. Tampoco lo conozco. Ya van dos. Oye, tú eres de Jesús, dice una persona, porque tú hablas como él. Y cuando dijo eso, entonces Pedro comenzó a hablar todas las malas palabras que se había aprendido ahí en la calle 33, que está cerca de la Universidad Petista ahí en Colombia. Y comenzó a decir todas esas malas palabras. Y comenzó a escuchar la misma música que escuchan los de las 33. Y comenzó a tratar a la novia como la tratan los de las 33. Y comenzó a tener la vida loca que tienen la vida la gente que pasa por ahí por la 33 y que se emborrache en la 33. Entonces ahora viene y le dice, tú hablas como él. Y entonces con esa boca sucia, con esa música que escucha, nadie puede decir que esa persona tiene a Dios en el corazón. No hay forma de decir que con la música de Bad Bunny, que anda denigrando a la mujer, yo tenga a Dios en el corazón. Y al tercero, cantó el gallo. Que le hizo reconocer a Pedro, dice Mateo 26, 75, mas Pedro lloró amargamente. ¿Por qué lloró Pedro, familia? Porque su pecado, en vez de superarlo, el pecado lo superó a él. Y en esta hora, no puedes tú cometer el mismo error de Pedro. No puedes permitir que tu pecado te supere. Tienes que, antes que termine esta transmisión, tú tienes que superar tu pecado con la sangre de Jesucristo. Pedro vio cómo clavaron a Jesús. Pedro vio cómo lo golpearon. Pedro vio cómo lo humillaron. Pedro vio cómo lo traspasaron con una lanza. Y esa sangre de Jesús era para perdón de los pecados. Esa sangre de Jesús era para recordarte que no hay pecado que no pueda ser limpio por la sangre de Jesucristo. Esa sangre derramada por Jesús era para decirte a ti y a mí en esta hora que hay esperanza en el Dios de la salvación. Que aunque el pecado en un momento de tu vida te superó, que aunque el pecado en un momento de tu vida te ganó, que aunque el pecado en un momento de tu vida te derrumbó, ahora Jesús te dice yo te voy a dar la fuerza para que superes tu pecado en mi nombre. Y uno se pregunta, Señor, ¿será posible que yo puedo superar mi pecado? ¿Será posible, Señor, que yo puedo superar este dolor que estoy enfrentando? Un día Jesús se levanta al tercer día de la tumba. Estaba Pedro con seis amigos más, dice el libro de San Juan, capítulo 21, a partir de versículo 15 en adelante, que estaban allí pescando, no pescaron nada. Se le apareció Jesús a la orilla. Y hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo. Jesús quiere aparecerse a tu orilla, quiere aparecerse a tu orilla para ayudarte a superar tu pecado, para ayudarte a superar tus malas decisiones, para ayudarte a superar ese pecado que te ha tenido encadenado por años en el nombre de Jesucristo. Es más, hay 124 personas ahora mismo conectadas conmigo allí que van a escribir esta frase y lo van a escribir con esperanza y lo van a escribir con autoridad y lo van a escribir con coraje y lo van a escribir con vergüenza. Dígale al Señor ahora, quiero superar mi pecado. ¿Quién es esa primera persona que le va a decir al Dios del cielo, yo quiero superar mi pecado? Ya el pecado no me puede seguir superando a mí. Escriba la frase, quiero superar mi pecado. Usted tiene que creerlo. Usted no solamente tiene que soñarlo, usted tiene que actuarlo, realizarlo, confirmarlo. Cuando usted lo escribe, esto no es para complacer un pedido mío. Usted lo está escribiendo porque ya usted lo está reconociendo. Usted lo está aceptando. Pastor, pero yo soy maestro de la universidad. Pastor, pero yo soy un estudiante de teología de la universidad. Pastor, pero yo soy un padre que tiene sus hijos en la universidad. ¿Qué van a pensar mis hijos? A mí no me importa. Porque si usted quiere salir hacia adelante, usted tiene que escribirlo. Voy a superar mi pecado en el nombre del Dios del cielo. Voy a superar mi pecado. Lo voy a superar con la ayuda de Jesús. Lo voy a superar por la sangre de Jesús. Voy a ser limpio en el nombre de Jesús. Y Jesús le pregunta a Pedro cuando están comiendo, Pedrito, ¿tú me amas? Sí, señor, tú sabes que aquí en Medellín te amamos. Cuídalos y supera tu pecado. Y por segunda vez le pregunta a Pedro, ¿de verdad que tú me amas? Sí, señor. ¿Tú quieres que lo diga ahí frente al edificio principal de la universidad? Yo amo a Jesús. Supera tu pecado entonces. Número tres. Pedro, ¿realmente tú me amas? Y a mí me impresiona esa pregunta en Juan 21. Porque le está diciendo, Pedro, no me engañes. Déjate de estar de flojo. Déjate de estar viviendo de apariencias. Déjate de estar viviendo solamente detrás de un traje y una corbata para aparentar. ¿Me amas realmente? Y Pedro contesta, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te amo. Esa frase deberíamos repetirla nosotros ahora. Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que mi mayor deseo es superar mi pecado. Mucha gente me pregunta, pastor, yo creo que decir te amo tres veces no es suficiente. Permítame decirle, lamentablemente, sí lo es. Porque no le estás diciendo te amo tres veces a Arnaldo. No le estás diciendo te amo tres veces a los discípulos. No le estás diciendo te amo tres veces al director de tu facultad. No le estás diciendo te amo tres veces a una persona que aprecias mucho. Se lo estás diciendo a Jesús. Y Jesús sabe que cada te amo tuyo es un reconocimiento de que quieres superar tu pecado. ¿Sabe qué es lo lindo de la historia? Se lo voy a demostrar. El libro de Hechos en el capítulo 3, luego de Jesús haber dicho, haber escuchado el te amo tres veces de Pedro, aparece un cojo de nacimiento en la puerta de la hermosa. Se aparece Pedro en el versículo 1 hasta el versículo 8 y le dice, óyeme, no tengo ni oro ni plata, que era lo que el hombre quería, pero lo único que tengo, lo único que me sacó de mi pasado, lo único que me ayudó a superar mi mala decisión, lo único que me ayudó a superar mi pecado, lo único que me ayudó a superar mi mal temperamento, lo único que me ayudó a superar de que no me creyera la gran cosa, sino que el grande era Dios, lo único que me ayudó a superar mi relación tóxica, el único que me ayudó a superar las heridas de una persona que me marcó a quien le entregué mi confianza y mi amor completo fue Jesucristo y a ti te digo levántate en el nombre de Jesús y dice el texto bíblico que el cojo se levantó y entró saltando, cantando y alabando a Dios a la iglesia luego aparece en el capítulo 5 dice el texto bíblico, versículo 14 hasta versículo 16, que era tanta la gente que creía en lo que Pedro estaba predicando, en el milagro que Dios hizo en Pedro, en ver como Pedro superó su pecado con la sangre de Cristo, con el perdón de Cristo con el poder de Cristo con la autoridad de Cristo que dice el texto bíblico, Hechos capítulo 5, versículo 14 hasta versículo 16 que ellos ponían los enfermos en la calle para que cuando pasara Pedro la sombra de Pedro los sanara y termina diciendo el versículo 16 y todos eran sanados en el nombre de Jesús, querida familia, este momento en el nombre del Dios del cielo yo quiero decirte en el nombre de Jesús sacúdete, supera ese pasado, Dios te va a dar una bendición grande en su nombre Dios te va a ayudar querido estudiante, querido administrador, querido maestro, querido personal de la institución, querida comunidad, no sufra solamente por el desempleo yo sé que es duro este momento yo sé que es duro ahora no tener la seguridad de poder traer comida y pagar los compromisos financieros yo sé que es duro tratar de sacar una A cuando lo que tengo es una C, una D o posiblemente voy a reprobar el semestre yo sé que es duro que después con mucho esfuerzo que he tratado de terminar el semestre no tengo el dinero para el próximo semestre pero Jesús te dice me amas realmente me amas realmente quieres superar tu pasado realmente quieres superar tu pecado yo te voy a ayudar en el nombre de Jesús por lo tanto confía el Dios Todopoderoso hará el milagro en ti ahora para siempre escribe allí esta frase ahora te amo Jesús el resto tus finanzas tus problemas tus crisis tus situaciones déjasela al Dios Todopoderoso acompáñame en esta oración mientras escribes esta linda frase y di exactamente lo que dijo Pedro te amo Jesús y Él te ayudará por fin a superar tu pecado oramos querido Dios y Padre amado en esta hora Dios eterno ayúdanos te reconocemos como nuestro Dios queremos superar especialmente nuestro pecado para vivir libres en Cristo Jesús no necesitamos solo libertad financiera no necesitamos solo libertad emocional necesitamos ser libres del pecado y declararnos victoriosos en Jesús gracias Señor bendice cada persona que está escribiendo te amo Jesús y a sus sueños una realidad y ayúdalos en su necesidad en el nombre de Jesús amén y amén amada familia gracias por compartir conmigo no se pierdan esta linda semana superando desde la Universidad Ventista en Colombia allí en Medellín que el Todopoderoso les bendiga les dirige les dirija que Jehová levante sobre ustedes su rostro y ponga en todos ustedes su paz gracias por acompañarme se despide su hermano amigo pastor y uno que Dios escogió para decirte a ti si puedes superar tu pasado en el nombre de Jesús que Dios te bendiga que tu pecado sea historia porque te vas a superar en el nombre de Jesús bendiciones y feliz resto de día y feliz resto de día